Te perderás así o en la historia que darás Tu vida se va a contar o un misterio aquí será Habrá una canción que hable de tu gran pasión Hoy es la elección, eso solo tú lo harás Oh, 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 únete a la leyenda de Everfree Oh, 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 únete a la leyenda de Everfree Algo grandioso harás con lo que aprendiste aquí Vas a superar lo que no te sea feliz Y al volver a casa verán todos al fin Que eres parte de la leyenda de Everfree Oh, 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 únete a la leyenda de Everfree Oh, 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 oh ¿Y quién eres en verdad? Si te verás así o en la historia que darás Tu vida se va a contar, un misterio aquí será Y al volver a casa verán todos al fin Que eres parte de la leyenda de Everfree ¡Oh! ¡Únete a la leyenda de Everfree! ¡Hey! ¡Oh! ¡Únete a la leyenda de Everfree!